Hola, Zenú Radio. Mi nombre es Huberto Gómez Atehortúa y este es mi talento. Cuando el arte y la pasión se toman de la mano, expresar ideas, emociones y mensajes es mucho más fácil para quienes buscan crear. El profesor Huberto Gómez, además de estar enamorado de su talento en la pintura, también lo está del entorno en el que lo desarrolla, complementando ambas dimensiones a través de la pictografía sinuana. El quehacer de mi persona es trabajar el arte visual, o sea, el dibujo y la pintura. Y me dedico más que todo a la pictografía sinuana. Bueno, cuando hablamos de pictografía sinuana, desde el punto de vista del arte visual, en este caso, me estoy refiriendo a que vemos en el cuadro, en la parte de la forma, vemos elementos del río Zenú. Por ejemplo, vemos aquí el pescado, vemos el espermatozoide y ese espermatozoide para mí es como un engendro cultural sinuano. Por ejemplo, en este cuadro podemos observar el río Zenú y las características que tiene. Por ejemplo, aquí en la espalda de esta mujer vemos los espermatozoides, que eso me identifica a mí como un estilo personal. Bueno, mi trabajo pictórico está centrado más o menos en dos técnicas fundamentales. Una, la acuarela y la otra, el óleo. Pero también trabajo el carbocillo. Cuando digo acuarela, que es una de las técnicas muy hermosas, es un trabajo que se hace sobre papel especial. Esa acuarela, el disolvente, es el agua, pero también tenemos el óleo. Que ya el óleo es, digamos, grasa y es hecho sobre lienzo. Por ejemplo, indudablemente la acuarela es más rápida porque eso seca muy rápido y entonces uno la hace más o menos en dos horas o tres horas. En cambio, el óleo puede durar uno hasta años pintando una pintura al óleo. Otra técnica que podemos mostrar es el carbocillo. Por ejemplo, en este caso es un carbocillo sobre lienzo, que es lápiz carbón sobre lienzo. Esta es otra técnica importante. Ella también se puede realizar sobre papel o cartulina lino. El arte tiene su valor. Para mí, primordialmente, el valor sentimental, el valor de lo que uno siente por la vida. Y el otro sería la parte comercial que, indudablemente, está incluida dentro de esa formación también. El profe Huberto, como es conocido por sus alumnos, más allá de plasmar sus conceptos en el lienzo, también trabaja en potenciar el talento de todo aquel artista que quiera aprender de sus perspectivas y experiencia. Ese talento personal, por la misma razón de yo ser docente, uno ayuda a sus estudiantes también a descubrir o a potencializar el talento que ellos tienen. Bueno, como se puede observar, estamos viendo un estudiante con talento pictórico, artístico. Él es estudiante del Colegio Nacional de José María Córdoba y está mostrando cómo su talento, principalmente, en el manejo de la acuarela, que es una de las técnicas pictóricas, digamos así, un poquito más difíciles. La Galería Pictografía Sinuana se encuentra en el barrio La Grana, en la diagonal 21, número 537. Igualmente, también pueden averiguarlos en Facebook como Pictografía Sinuana, en Instagram como Pictografía Sinuana y ahí podemos dar orientaciones a los que estén interesados en llegar a nuestra galería o hacer cursos para aprender, dibujar o pintar. ¡Gracias!